Les quiero anunciar rápidamente que ya puedes comprar tus 10 segundos en cualquiera de mis videos, por lo que si tienes algún canal, video, negocio o proyecto independiente que quieras promocionar por el precio económico de 20 dólares o 500 pesos mexicanos, encontrarás el link en la descripción para poder realizar tu compra. Ahora sí, empecemos. ¿Es posible que Teal House y Gravity Falls estén conectados? Hay algunas pistas que dicen que sí, y es que Teal House es una serie creada por Danate Reis, quien trabajó en Gravity Falls como supervisora de Storyboard y más adelante como stewardista de tiempo completo en el episodio de la segunda temporada, no es lo que parece. Es más, ella fue la encargada de dar vidas a escenas icónicas como la de Stanford Pines saliendo del portal o la de Stan Pines dándole el golpe final a Bill Cipher en el último episodio de la serie. Es por ella que estas escenas cuentan con una enorme calidad de trabajo, pero por si no fuera suficiente todo lo anterior, Dana es la actual pareja del creador de Gravity Falls. Todo esto nos podría indicar que Alex y Dana comparten sus ideas creativas, y que tal vez entre ellos pudieron dejar pistas entre los dos shows. Es por eso que hoy, junto a Arturo Toons, te presentaré todas las pistas que tenemos sobre una conexión entre ambas series. Hola, yo soy Arturo Toons, y tal como les dijo Hero, nuestra misión de hoy será exponerte todas las pruebas que conectan a estas dos franquicias. Así que ponte cómodo y sube el volumen que estés viendo, Hero's World. Todos sabemos que Gravity Falls fue una serie con un gran alcance y éxito. Esto provocó que Dana quisiera referenciarla en algunos momentos de su propia serie. Y en realidad, ya hay bastante evidencia que nos hace pensar que tanto The Alhouse como Gravity Falls se encuentran en el mismo universo. Vayamos con la primera pista. En The Alhouse, Eta es descrita como una rebelde. Es más, uno de los cuadros que tiene en su sala es un cartel de recompensa por su cabeza enmarcado. Cartel que dice que le darán un billón al que logre capturarla. Considerando esto, no parece tan sorprendente que la búsqueda por su cabeza haya llegado hasta Gravity Falls. Después de todo, Eta es una criminal interdimensional, al igual que Ford. Lo más probable es que la razón por la que ella es tan buscada sea una de esas revelaciones que lo cambian todo para la serie. Como en su tiempo, fue lo de la máquina expendedora de Gravity Falls. Otra prueba, la cual es la más obvia, es la gorra de Deeper. Que aparece en un librero donde se guardan coleccionables humanos. En este mismo librero, encontramos también varias referencias al ojo que todo lo ve. Símbolo de Bill Cipher. Sin embargo, aún hay más. Recordemos que The Alhouse se ubica en el reino de los demonios. Un nombre que podría ser una alusión al reino de las pesadillas de Bill Cipher. No creo que sea el mismo lugar exactamente, pero sí podrían tomar lugar en el mismo universo. Algo así como que Gravity Falls y The Alhouse se ubican en diferentes reinos, siendo el primero el de las pesadillas y el segundo el de los demonios. Tal vez este reino de los demonios es a donde todos los monstruos de Bill fueron a parar después del raro margedón. Así que Ida podía provenir del mundo de los demonios, expulsada al mundo de las pesadillas, y de alguna forma encontró la manera de regresar a su hogar. Recordemos que ambas series hacen un uso constante de la magia. Siguiendo con unas pistas, en el libro de Gravity Falls, Lost Legends, Deeper y Pacifica caen en el paranormal mundo cercano del pueblo en busca de la cara de Mabel. Sí, escuchaste bien. Este libro es algo extraño. Este mercado negro tiene todo tipo de cosas. Fenta de memoria reprimidas, compra de almas y hasta compra de lenguas. Sin embargo, los detalles más curiosos son los pósteres que se encuentran en el fondo. Uno parece ser la sombra de Larry King, quien fue reducido a ser una cabeza al final del episodio Cazadores de Cabezas, y regresó para el final de la serie también. Sin embargo, es al póster que está encima de este el que nos interesa, pues no es otra que Eta, la bruja de The Alhouse. Ahora sabemos que Bill regresará, y tal como lo mencioné en mi video, secretos y misterios finalmente revelados, Bill Cipher vive, según lo mostrado en el libro Gravity Falls, Lost Legends. Y por sus últimas palabras, en la serie. Tal vez podamos ver a Bill aparecer como un villano en algún capítulo de The Alhouse, reencarnado y sediento de venganza. Este posible hecho podría dar pie a crossovers con otras series que también han referenciado a Gravity Falls a lo largo de los años. Por ejemplo, Star contra las fuerzas del mal, la cual tuvo cameos de algunos turistas de la cabaña del misterio, así como objetos de la serie. Rick y Morty es otro ejemplo de serie que se podría unir a este universo compartido. Sabemos que los creadores de ambas series son amigos muy cercanos, y recordemos el famoso cameo de los objetos que se le fueron a Stan por el portal en el episodio La Sociedad del Ojo Cegado. Mismos objetos que aparecieron en un portal generado por Rick en el episodio Encuentros Cercanos a lo Rick. Y esto, sin contar todas las referencias que hemos visto en todas las series de Gravity Falls. Pero, volviendo al regreso de Bill Cipher, tal vez cabe la posibilidad de que ya lo hayamos visto en todos los episodios de The Alhouse. Sí, escuchaste bien. Todo recae en Kink, este pequeño diablillo que dice ser el rey de los demonios, o que al menos solía serlo. Sin embargo, ahora pasa sus días siendo mimado y tratado como un niño, algo que lo molesta bastante. Pero, ¿y si lo que dice es realmente cierto? Miremos las pistas que la serie nos da e intentemos llegar a una conclusión. Para empezar, analizaremos las personalidades y aptitudes de ambos personajes. Comencemos con Bill, un ser de mente, pero también bastante inteligente y astuto por el conocimiento infinito que posee, por no mencionar su habilidad de entrar en la mente de las personas. Lógicamente, podría conseguir lo que quisiese, si no fuera tan odioso. No se toma nada en serio y le gusta bromear incluso con sus propias víctimas, además de ser un presumido. Esto lo demuestra especialmente cuando está por dar la respuesta a un misterio jugando con la mente de su víctima. Es un agente del caos absoluto. Algo también propio de él es que solo se pone serio cuando algo lo pone realmente furioso, y lo vuelve incapaz de cumplir con su objetivo. Kink, por otro lado, comparte muchos de estos rasgos, con la diferencia de que no es pura maldad. Puede estar un poco más cuerdo que Bill, aunque no es un estratega malévolo a diferencia del malvado triángulo. Él no es un sociópata narcisista y de hecho demuestra tener un cierto nivel de humanidad, cuando quiere. Sin embargo, es tan odioso como Bill. Le encanta demostrar su superioridad cuando sea posible ante todos, aunque ni siquiera sean seres vivos. Kink es poco serio, tal y como cierto triangulito que conocemos. Y como lo mencionamos, Kink también es tratado como un niño en la serie, debido a su estatura y al detalle de que, bueno, es bastante adorable. Es difícil para cualquiera verlo como algo más que un lindo y abrazable ayudante, lo que es un golpe bajo para cualquiera, pero más para alguien como Bill. Sin embargo, hay un tema que me da a entender que Bill y Kink son la misma persona. Sus voces, sus risas y sus gestos. Mientras que Kink deja de lado toda la locura que significa ser Bill, aún mantiene su personalidad caótica. Claro que puede deberse a que ambos personajes combaten la voz de Alec Kirch, pero un actor de doblaje no necesariamente tiene que hacer una sola voz, y aún así, Alex les da la misma interpretación a ambos. Él podría haber hecho algo completamente distinto a Bill para el personaje de Kink, pero no lo hizo, y puede que ese sea una pista. Si quitamos el efecto por computadora que le pone a la voz de Bill, encontramos que ambas voces son prácticamente idénticas. Entiendo que los dos personajes comparten el mismo actor de voz, y que el hecho de que Alex le dé el mismo tono de voz no significa que sean el mismo personaje. Esto sería suficiente para acabar con la teoría si no fuera porque tenemos aún más pruebas. De seguro te preguntas cómo un ente malvado puede convertirse en una pequeña bolita de pelos. Esto se puede explicar con una sola palabra, reencarnación. Volviendo a Raro Magedón 3, justo en la escena de la muerte de Bill, si desencriptamos sus palabras finales, escucharemos un Axolot, mi tiempo de arder ha llegado, invoca el antiguo poder para regresar. Más adelante, en un libro promocional después del final de Gravity Falls llamado Deeper y Mabel y la maldición del tesoro de los piratas temporales, descubrimos la razón de estas palabras. El Axolot es un ajolote gigantesco cuyos poderes superan los del mismo bebé del tiempo. Es más, cuando Deeper y Mabel se encuentran con este ser, él les dice, ustedes están en el tiempo y espacio, entre el tiempo y el espacio. Ante esto, ellos le solicitan todo lo que sabe sobre Bill, y este responde con el siguiente poema. 60 grados que vienen de 3 en 3, relojes dentro de abedules. Vio su propia dimensión quemar, echa de menos su hogar y no puede regresar. Dice que está feliz, es un mentiroso. Culpa al incendio provocado por el fuego. Si quiere eludir la culpa, tendrá que invocar mi nombre. Una forma de absolver su crimen. Una forma diferente, un tiempo diferente. Cabe recalcar que Hirsch, dijo que al ser un libro en el que tú puedes escoger la propia historia, no era canon, a excepción por un dato. Él no mencionó a qué dato se refería, pero creemos que es este. Sabemos entonces que Bill Cipher extraña a su hogar, al cual le prendió fuego y destruyó hasta la última molécula. Según sus palabras que él mismo dijo en Rerromagedón 3. Esto se podría interpretar como su crimen más grande ante los ojos del Axolot. Y, para conseguir redención, tal como lo dice el poema, Bill debe tomar una forma diferente, en un tiempo diferente. Creo que ya se están dando cuenta de por dónde va esta teoría. Si bien The Old House no se nos presenta en un tiempo específico, está bastante claro que no viven en la misma era que Viper y Mabel. Además, hay que tomar en cuenta que la supuesta nueva forma de Bill, King, es mucho más pequeña y adorable, menos imponente, y depende de los cuidados de los demás. Esto podría darle a Bill una prueba de su propia medicina. Ahora, él es a quien todos miran desde arriba. Cuando King habla de haber sido el rey de los demonios, no habla de los rojos cornudos sin pantalones con los que suelen ser representados, sino de los que vimos durante el final de Gravity Falls. Y si combinamos esto con la actitud actual de King, toma aún mucho más sentido. No es que haya perdido sus recuerdos de cuando era Bill Cipher, sino que ahora se ven más como recuerdos nostálgicos o quizás sueños. Él puede sentir la falta de poder, y que anteriormente tenía un ejército a sus manos, pero ahora lo tratan como un cualquiera. También recordemos el vasto conocimiento que tiene King sobre los demonios, un posible remanente del conocimiento infinito que tenía en su vida anterior. The Old House se podría considerar como la serie más reciente en añadirse a este universo animado. Ahora la pregunta es, ¿algún día veremos un Mega Crossover con todas estas series, o al menos con The Old House? Solo el futuro lo dirá. Gracias a Arturo por haberme acompañado en este video. Gracias a ti Hero por invitarme, y a ustedes chicos por ver este video. Un placer estar aquí. Recuerden pasar por mi canal, soy Arturo Toons y nos veremos en una pronta ocasión. Hasta la próxima. Y antes de despedirnos, le quiero mandar un gran saludo a Pashi, quienes tienen el siguiente mensaje. Hola, estoy comenzando un canal y me gustaría mucho que se suscribieran. Él apenas tiene cuatro videos, así que tuve la oportunidad de verlos todos, y lo que me impresionó es que tiene una excelente edición. Aparte de que sus vlogs son muy buenos. Es realmente impactante la calidad de sus videos, considerando que apenas va comenzando. Así que si fueran ustedes, le daría una oportunidad. Sé que les gustará. También quiero aprovechar este espacio para decirles que estoy sorteando estos tres peluches escandalosos. Lo único que tienes que hacer para participar es seguirme en mi Instagram, y en la foto del sorteo comentar el hashtag escandalososfinal. Mencionas a dos amigos y listo, ya estarás participando. Tendrás mi Instagram para participar en el sorteo en la descripción. Y si tú también quieres promocionarte en el siguiente video, tendrás el link de la compra también. Ahora sí, sigamos con el video. Si el material presentado hoy ha sido de tu agrado, te invito a darle like y suscribirte, y activar la campanita para que tampoco te pierdas ninguno de mis próximos videos. ¿Qué opinas de esta teoría que te presentamos aquí? Quiero leer tu opinión en los comentarios. También quiero decirte que si quieres conocerme y platicar un rato, vayas a síguerme en Instagram, donde estaré respondiendo todos los mensajes que me estén llegando a ustedes. Y como último, quiero recordarte que el link para comprar tus 10 segundos está en la descripción. Y sin más por agregar, yo he sido Hero Sword y no lo olviden, sigan siendo héroes.